Si mis penas hablarían, si mis penas hablarían, nadie me comprendería Este tema gusta muchísimo en todo el Perú, un clásico, alma de mi alma, ¿no? Yo quiero que tú me digas por qué te vas, también, y tanta sanción, sal y agua también les encanta Vengo a decirte que me voy, y ya más nunca me volverás a ver Si te casas, mándame tu invitación Somos dos amantes tan perfectos, luchando los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles, ante los ojos de la gente